¿Qué tal, amigos suscriptores del canal de La Red Cristiana en YouTube? Bienvenidos a un nuevo tema, tema importantísimo, la guerra espiritual, que como cada semana tiene al pastor Pedro Carrillo, muchas veces desde Barranquilla, Colombia, y seguramente que otras veces desde cualquier lugar del planeta Tierra, para guiarnos, para llevarnos un poquitito hacia esa guerra espiritual que es tan importante, tan trascendental para nuestra vida cristiana. Bien, pastor Pedro Carrillo, bienvenido, ¿cómo estamos? Y hoy el tema tiene que ver precisamente con esa guerra espiritual que usted maneja también. Me hacen una pregunta aquí a algunos de nuestros seguidores, a algunos de los suscriptores de La Red Cristiana, dice, antes de hacer guerra espiritual, ¿debemos protegernos con alguna oración especial? ¿Se debe preparar a alguien verdaderamente para hacer una guerra espiritual? ¿O esto va como viene, pastor? Usted dirá. Sí, importante, importante esa pregunta. Para hacer guerra espiritual, lógicamente tenemos nosotros que tomar unos recaudos, porque en el momento en que entramos a hacer guerra espiritual, vamos a ofender, vamos a herir, vamos a atacar a las tinieblas, y ellos pues lógicamente van a defender cualquier posición en la cual se encuentren, y es necesario nosotros tener todos los recaudos posibles para no tener ninguna represalia en contra de nuestras vidas. ¿Podemos decir los pasos de una vez que hay que ir dando para...? Ok, entonces, lo primero que yo hago cuando voy a hacer guerra espiritual, lo digo por experiencia, lo primero que yo hago es cubrirme con la sangre de Jesús, eso es lo primero que hago, porque es necesario, porque la sangre de Cristo, recuerden ustedes allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, cuando Dios guió al pueblo de Israel para que colocaran la sangre del Cordero en los tinteles y los postes de las puertas, para que los demonios no pudiesen entrar, sino que pasasen de largo. Entonces, lo primero que hacemos es cubrirnos con la sangre de Jesús, y cubrir el lugar donde nosotros estamos, las puertas y ventanas cubiertas con la sangre de Jesús. Ese es el primer paso. El segundo paso es pedir ángeles. Entonces, usted puede pedir una legión, que son aproximadamente unos 6.000 ángeles, o usted puede pedir una docena, como usted sienta, usted puede hacerlo. Jesús siempre habla de legiones. Entonces, puede pedir una legión de ángeles para que le respalden en la guerra espiritual, para que estén presentes en ese lugar. Y tercero, que los ángeles que nosotros tenemos aquí, que hemos pedido, es bueno que todo espíritu que esté en el recinto donde nosotros estamos, sean atados y sean enviados al abismo. O sea, limpiar el lugar donde nosotros nos encontramos. Si estamos haciéndolo desde nuestra oficina, pues en la oficina, si estamos haciéndolo en nuestra casa, pues que los ángeles recorran la casa, y que no haya ningún espíritu suelto, que no haya ningún espíritu por ahí, porque puede interferir, puede oponerse, puede hacer algo. Entonces, es mejor limpiar el lugar donde nosotros estamos. Ese es el tercer paso. Ya, pues, de ahí tenemos nosotros que, si vamos a hacer guerra espiritual en un nivel bastante fuerte, lo bueno sería inmediatamente irnos hacia el Principado, los espíritus que dominan en los aires, inmediatamente tomar control de ellos, tomar posesión del lugar. En el nombre de Jesús, tomamos control de todo espíritu en los aires, todo espíritu principal, espíritu que esté dominando en los aires, lo custodiamos, tomamos control sobre él, lo sujetamos en el nombre de Cristo, y tomamos luego posesión ya del lugar. Estoy posesionado, ya estoy listo, tomo posesión de este lugar con autoridad, con la autoridad de Cristo, y listo. Ahí sí, vamos con todo a enfrentar lo que vamos a enfrentar. Hasta ahí llevamos esos cuatro pasos. Usted habla de diez pasos. Una pregunta, querido Pastor Pedro Carrillo, ¿esto lo puede hacer cualquier persona? Es decir, me refiero a cualquier persona. ¿Alguien que de repente no profese la fe cristiana puede hacer esto también? ¿O ahí hay un problema grande? Eso por una parte. Y lo segundo, ¿se debe hacer en compañía de alguien? ¿O esto se puede hacer en solitario, entre comillas? Bueno, primera pregunta, ¿quiénes o qué personas lo pueden hacer? Primero, recuerden que Jesús tenía doce discípulos escogidos, llenos del Espíritu Santo, pero algo curioso y es que ellos no podían hacer liberaciones, pero había uno que no pertenecía a los doce, y andaba sacando demonios. Y entonces los discípulos le decían, ¿será que se lo prohibimos? Y Jesús le dijo, no, no, no se lo prohibas. Pero no hace parte del grupo. Pero el hombre ha creído. Esta es una cuestión de fe y va. Esta es una cuestión de seguridad, de confianza en Dios, de tu llamado, de tu posición en Cristo Jesús. Lógicamente, personas que no conocen al Señor, personas inconversas, personas que todavía están en las tinieblas, pueden hacer la guerra espiritual porque nadie se las puede prohibir. Pero tienen muchas puertas abiertas y van a venir muchas represalias contra ellos. Entonces es mejor que se abstengan hasta que ellos den el paso de aceptar a Cristo. Porque recuerda que cuando uno acepta a Cristo, sucede un traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Como dice Colosenses 1, versículo 14. Entonces es necesario que, si no ha dado ese paso, de traslado de las tinieblas al reino de los cielos, es mejor que esas tenga, porque es una persona que, aunque saque a un demonio, pues vendría represalia de varios y el caso sería de pronto peor. Pero ya una persona cristiana está avalada para hacer la guerra espiritual si la persona lo desea. Pero si la persona dice, no quiero hacer guerra espiritual y no quiero, pues, meterme en estos problemas, pues, no hay ningún problema. Eso no... Pero está avalada. Todo aquel que está en Cristo está avalado para hacer guerra espiritual. ¿Me recuerdas la segunda pregunta? La segunda pregunta. ¿Se debe hacer solo? ¿Se puede hacer solo? ¿Es aconsejable solo? ¿O se debe tener compañía de otra persona? Ojalá en lo posible también cristiano. No sé. ¿Qué recomiendas al respecto? Todo depende de la seguridad que tenga la persona. Depende de la fe. Depende también de la experiencia. Depende también de los dones que tenga la persona. Por ejemplo, yo trabajo solo. Yo hago guerra espiritual solo. Me enfrento solo por muchas razones. Primero, la seguridad que tengo, la claridad que tengo en lo que soy en Cristo Jesús. Segundo, por los dones. Porque cuando hago guerra espiritual, pues, los dones espirituales se activan y comienzo a ver en el mundo espiritual qué hay por ahí. y en cuanto veo algún ataque o algo que se asoma, pues, inmediatamente es repelido. Entonces, se me facilita trabajar solo. Pero si la persona no cuenta con estos dones y con esta seguridad, pues, es bueno tener un grupo de intercesión que esté orando por él, guardándolo mientras la persona se mete en guerra espiritual. pero no es una obligación porque si la persona tiene la seguridad, lo puede hacer solo. Claro, pastor, excelente. Y gracias por esta claridad porque, pues, estamos siendo guiados. Yo creo que se hace necesario una verdadera guía para hacer una guerra espiritual como corresponde. Estamos en el punto cuarto, pastor. Usted habló de 10 y yo sé que hay más de uno, como yo, ansioso de conocer esos otros 6 pasos que faltan. Sí. Los pasos te refieres a la preparación para hacer la guerra espiritual. Sí, exactamente. Sí. En lo que yo te expresé, los cuatro que te expresé, resumí ya todo lo que tiene que ver. Sí, ya resumí, en esos cuatro pasos resumí todo lo que uno debe hacer para comenzar a hacer la guerra espiritual. Entonces, si me permite, por favor, hago como una especie de repaso. Yo sé que hay más de una persona observando este video aquí en el canal de YouTube de la Reca Cristiana punto com que seguramente quiere tomar nota de repente de lo que estamos aprendiendo con el pastor Pedro Carrillo de esta guerra espiritual. El paso número uno que nos acabas de decir, cubrirse con la sangre de Cristo. Fundamental, todos. El segundo, pedir ángeles, seis mil, una docena, qué sé yo. A propósito de eso, pastor, uno puede ser puntual con la cantidad de ángeles que pide y de qué depende eso. No, depende de la, de la, digamos que de la magnitud de la guerra que tú vas a realizar y además de eso tú puedes especificar la clase de ángeles que tú vas a pedir, pero todo depende de la magnitud de la guerra que tú vas a hacer. si solamente lo que vas a hacer es una liberación en tu vida, una autoliberación, pues, ¿para qué pedir una legión, no? Eso con dos o tres bastantes. Pero si te vas a enfrentar a satanistas, espiritistas y cosas así por el estilo, pues, sería bueno tomar una buena, un buen respaldo con ángeles de alto rango. Perfecto. Ahorita, al terminar, me gustaría si podemos hacer lo del rango de los ángeles que me parece muy importante también. El tercer punto, todo espíritu que esté en el recinto debe ser atado y tirado al abismo en el nombre de Jesús. El cuarto, que es el resumen que nos hace el pastor Pedro Carrillo, tomar control o posesión del lugar, todo espíritu que esté en el lugar hay que sujetarlo también en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, todo espíritu en los aires, todo espíritu en los aires, espíritus de autoridad, principados que están dominando el lugar, hay que tomar posesión de él. Perfecto. Pastor, ¿hay alguna hora recomendada para hacer este tipo de guerra espiritual o no? Hay quienes hablan de las tres de la mañana, no sé qué tan cierto sea eso. Usted que conoce el tema, pues gracias por guiarnos. No, sinceramente, la guerra espiritual depende del tiempo que uno tenga, de la facilidad que uno tenga, de la tranquilidad que uno tenga. No hay una hora específica, aunque los brujos trabajen a cierta hora, nosotros no tenemos ningún problema en la hora. Jesucristo oraba, dice, a veces oraba toda la tarde. También dice que Jesús oraba a veces toda la noche y a veces oraba Jesús al amanecer. Jesús no tenía hora, él oraba en cualquier momento que lo sintiera y nosotros podemos hacer guerra espiritual en cualquier momento que lo sintamos. Buen punto, querido pastor. Buen punto, querido pastor. El rango de los ángeles, ¿qué categorías hay de ángeles? Porque sería interesante saberlo, conocerlo. ¿Hay una jerarquía angelical? Claro, claro que sí. Claro que sí. Así como hay rangos en el reino de las tinieblas, que hay huestes espirituales de maldad, que hay gobernadores, que hay principados, que hay potestades. Así también en el reino de los cielos también hay rangos. Recuerden ustedes que los demonios eran ángeles y cuando ellos cayeron vinieron con su rango acá a la tierra a hacer maldad. Pero mantienen ese rango de autoridad dentro del reino de las tinieblas. En el reino de los cielos hay ángeles sencillos, que son los escuadrones de ángeles de posoltado raso, que nosotros podemos decir hay muchos ángeles que están a nuestro servicio. Además de eso, hay unos ángeles por encima de ellos, que son los ángeles las potestades, que son los jefes de cuadrilla que hay en ciertas regiones, países, ciudades, barrios. Luego por encima de ellos están los arcángeles, que es lo que se conoce como ángeles príncipes y que es lo que se conoce allá en el reino de las tinieblas como principado. Por ejemplo, Miguel es el príncipe que está encima de los cielos en Israel. Es el ángel que está encima de los cielos en Israel. Y ese es un ángel que está asignado a los judíos, nada más. El arcángel Miguel, el que los católicos adoran, como el ángel el arcángel San Miguel. Ese es únicamente de los judíos. Estados Unidos tiene uno, Colombia tiene otro, pero no se revelan nombres porque solamente aparecen en la Biblia. El único principado que aparece el nombre es el de Miguel, que le dice allá en el libro de Daniel, le dicen a Daniel que en los poteros tiempos se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Solamente hablan de él, pero hay muchos príncipes, en cada país hay uno. Así como hay un principado demoníaco, también hay un príncipe del Señor, pero que a veces nosotros por la falta de conocimiento no lo activamos. Además de eso, aparte de los arcángeles o príncipes, por encima de ellos están los querubines, recuerden ustedes que Satanás tenía ese rango y hay muchos querubines, son una cantidad innumerables y ellos tienen secciones en el cielo, o sea, Satanás tenía la tercera parte de los ángeles, Satanás tenía un grupo bastante grande a su cargo, donde habían príncipes, habían potestades, habían gobernadores, habían huestes de toda clase, entonces los querubines tienen secciones o cantidades bastante grandes, además de eso están los escuadrones que esos están alrededor del trono, que son los escuadrones de defensa y ataque, y por último están los serafines que son los que están sosteniendo el trono y los que cubren la presencia del Señor, son los serafines o seres de fuego, que es el último rango que hay. Ese tendría ser el máximo rango, digamos, el más alto rango, pastor, ¿es posible, por decir algo, en caso de extrema necesidad, para tratar de humanamente entender un poquito esto, ¿es posible pedir la presencia de un serafín, aunque sea de tan altísimo rango, pastor? No, los serafines no se inmiscuyen en estas luchas y en estas guerras, ellos solamente están para sostener el trono, nada más. Cuando nosotros vemos la presencia de Dios, realmente no es la presencia de Dios, sino los serafines, ellos son los que se mueven y los que hacen que la presencia de Dios se vea, pero los serafines no se incluyen en estas cosas, hasta los escuadrones nosotros podemos utilizar, pero de ahí para allá no. Excelente, miren cómo se aprende, definitivamente, importantísimo contar contigo, pastor Pedro Carrillo, porque se aprende, y queremos seguir aprendiendo de esto de la guerra espiritual, así que amables suscriptores del canal de la Red Cristiana, cuenten con que vamos a seguir aprendiendo mucho más, pero mucho más de la guerra espiritual, algo que nos parece importantísimo y trascendental para la vida espiritual de cualquier ser humano y principalmente para nosotros los hermanos en Cristo. Pastor Pedro Carrillo, ¿en dónde te consiguen los amigos que están por aquí viendo este canal de la Red Cristiana. En nuestro canal de YouTube, Pastor Pedro Carrillo, coloque en YouTube, y con eso basta, ahí le salen todos nuestros videos para capacitación en guerra espiritual. Perfecto, ¿alguna recomendación en particular? Si alguien de repente está siendo atacado, siente que está teniendo una guerra espiritual, una, dos, tres punticos rápidos de recomendación por parte del Pastor Pedro Carrillo. No, yo creo que cada caso es individual, teníamos que analizarlo de manera individual porque esto no es una cosa generalizada, todo depende de con quién se estén enfrentando, entonces no podemos dar un clic para todos porque no lo hay, todo depende de la clase de guerra que estamos enfrentando. Vale, me imagino que lo primero, no tener miedo, una recomendación en general, pero eso fue el temor y el miedo. Exactamente, y luego buscar ayuda y qué bueno contar con la ayuda de alguien como tú, mi querido Pastor Pedro Carrillo, ahí en el canal de un millón de guerreros, ¿cuántos van de ese millón? Ya estamos por ahí trabajando el medio millón más o menos, Pastor. No, estamos suscritos hay 265 mil, o sea, ese es el número oficial, pero sabemos nosotros que hay mucha gente que nos ve, mucha gente que es fiel a nuestro canal, pero que no se suscriben porque no tienen canal en YouTube, pero oficialmente vamos por 265 mil. Un muy buen número, Pastor, y seguimos apoyando y pidiéndole al Señor que ese millón de guerreros espirituales estén ahí contigo, mi querido Pastor Pedro Carrillo. Nuevamente a nombre de los suscriptores de la Red Cristiana, muchas gracias, Pastor, y bendiciones. Gracias a ti, bendiciones para todos. Muchas gracias, ahí estaba el Pastor Pedro Carrillo, guerra espiritual, seguimos aprendiendo todas las veces que sean necesarias. Ya saben, suscríbanse al canal de la Red Cristiana, háganle click a la campanita para que precisamente usted se dé cuenta cada vez que subimos contenidos con propósito, como este que acabamos de compartir con nuestro queridísimo Pastor Pedro Carrillo. Bendiciones, y permiso. Amén, bendición.